Objetivos, directos, precisos. Teleradio América, líder en comentarios. Supite, que si supite, tú supite, que si supite, que Esther Minchetti se queda porque ella tiene la gente. Diputada 2016. 16, se siente largar a vía, en la provincia de Ojoa, la diputada Minchetti. Buenos días, amigos televidentes. Pero usted está como que una clase, usted está no diga, como... Con más energía. Muy buenos días, amigos televidentes. Muy buenos días, República Dominicana. Muy buenos días, Claudia. Esperando que el Señor Todopoderoso derrame grandes bendiciones para la República Dominicana. Así es que quiere. Claro que sí. Oye, como estos profesores que llegan a la clase. Sí. Pero yo quiero darte un abrazo hoy, Claudia. Yo quiero mucho a Claudia. Y ella siempre me ha negado un abrazo. No, pero el problema es. Y yo quiero que hoy, hoy, sea un día, porque como he estado caliente todos estos días, que hoy ella se enfríe conmigo, porque ella... No, yo voy a aceptar que uno de los... Ven acá, mi amor, ven acá, ven. Ay, Dios mío, no me hagan eso. Ven, a ti ven, ven. Por Dios, no me hagan eso. Ven, para que le dé un abrazo y un beso a usted. No, 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 no hagan eso, Dios mío. Ven, ven, ya voy, ven tú, ven. Pero por Dios... Este le sale corriendo a la mujer. Ay, 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 ay. Ay, le sale corriendo a la mujer. Ay, Dios mío, Dios mío. Él te va a dar el abrazo y el beso por mí. Ay, Dios mío. Abrácelo ahí, venga, venga. Venga, venga, no, venga, venga. Venga, abrácelo a él y béselo a él. ¿Por qué es que ella quiere estarme todo bien? ¿Quiere estarme chuleando aquí? No, 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 ya él... Venga, déjalo a mí, venga. Mire, ahora déjalo a mí. Ahora déjalo a mí. No, porque a mí no me gustan las mujeres. A mí me gustan los hombres. Ay, gran poder de Dios. Bueno, como dice la Biblia, la familia es hombre y mujer. Así es. Y por eso nosotros seguimos el ejemplo del Señor Jesucristo, que hablaba de que la creación del mundo, hombre y mujer. O sea, no creó hombre con hombre, ni mujer con mujer. Porque si Dios hubiese querido que solamente existieran hombres, recuerden que la Biblia dice que Dios creó al hombre a su semejanza y que creó al hombre primero y que en el huerto del Edén, al ver que el hombre estaba solo, triste y desamparado, le creó una pareja. Y esa pareja fue una mujer en el cual la hizo de la costilla del hombre. Y por eso es que el hombre tiene una costilla menos que la mujer. Y siempre he dicho a los hombres que tienen que proteger, velar por la mujer, amar a la mujer. ¿Y por qué? Porque nosotros somos una rosa, un botón que debemos de cuidarlo, que debemos de protegerlo. Y por eso yo hoy le quiero mandar un abrazo grandote a las mujeres ocoeñas. Para mí, mi respeto a las mujeres ocoeñas, a la juventud, a los hombres y mujeres de nuestro país. Señores, Claudia, yo voy a entrar mandándole un saludo a todos los colmados de Ume. Están en este momento parados frente al televisor. El licorector de la Sarazota, ahí está Juan Carlos, están todos los muchachos de Ocoa. Y ahora mismo ya el dueño de los colmados dio orden de que no se quite este programa en todos los colmados. Toque de queda hoy en los colmados de un mes. Así es, Claudia, que nosotros a partir de ahora tendremos que mandarles saludos a todos esos muchachos del colmado de un mes. Pero también yo quiero mandar un saludo a Mara, mi amiga desde Miami, que no se pierda este programa y que nos adora. Mara, quiero que llegue rápido porque estoy loca por darte un abrazo. Ya que mi amiga Claudia me lo niega. No, no, yo te mando que la gente te lo diera. Yo quiero que Mara déjame un abrazo. Sí, después que usted está con su marideo, con Luis Abinader, que él está besando mujeres. Oye, oye, oye. No, pero si yo estoy de marideo con Luis Abinader, un hombre elegante, buen mozo, a mí me daría gusto yo tener... Ay, ¿qué? Iba a decir. Pero es muy viejo ese. No, pero... Un viaje corto. Ay, Dios mío, aquí, señores, aquí nadie se salva. No, no, Luis Abinader es un hombre muy elegante. Definitivamente nadie se salva. Un hombre que cualquier mujer desearía estar al lado de él. Cualquier mujer. Y más ahora que va a ser presidente. Yo quisiera ser la primera dama, Luis. No, pero él tiene... ¿Y usted estará al lado mío? Ay, mi amor. No, pero es que... Siendo yo la primera dama. Mira, el problema de esto es que yo no creo en mucha gente que dice que van a estar al lado mío. Porque la gente va a tener que darle un carguito para que se vuelvan locos. Ah, ¿y cuál es el guardia? Se vuelven locos, señores. De que le dan un cargo, se vuelven locos la gente. Tú tienes la historia de los amigos. Cambia a los amigos, ya no te hablan, ya tú tienes que hacer cinta con los amigos. Es increíble esto. Así es. Porque se le va el cargo a la cabeza. Y por eso es que, pongo en duda, pero como Luis no va a ganar definitivamente porque él no ha lanzado su candidatura, usted va a tener que seguir gritando en el desierto. Mira, Claudia, lo que lanzamos nosotros el año pasado, que vamos a entrar con ese tema, si tú lo crees, el año pasado nosotros sí lanzamos que estuvimos frente a la Suprema. ¿Ustedes lo vieron, el lanzamiento? No, no, no. ¿El lanzamiento de Luis? ¿Ustedes lo vieron? Te voy a decir lo que lanzamos. Dicen que no, mira, mira, dicen que no. Pero ustedes son comisolos todos. O es que se mudaron de República Dominicana. Pero es que aquí toda la semana vamos a Luis Abinader juramentando. Se está llevando todos los pelejistas. ¿Quién? Luis Abinader. ¿Pero a dónde lo está llevando? Todos se lo está llevando a Manuel, se va a llevar de Baní, a Suá, en Pedernales, y Güey. Señores, todos van para el PRM. Tese tranquila, que yo voy a decir que me voy a llevar para allá, para el PRM. Ay, no lo diga. Tese tranquila. Señores, lo que sí lanzamos nosotros, si usted quiere, comenzamos con eso. No, quiero felicitar. Quiero felicitar señores, ¿a quién? ¿Tiene la foto ahí de Francisco Javier García? Está de cumpleaños. Al ministro de Turismo. Ministro, lo queremos decorar, él lo sabe. Felicidades. Hombre elegante. Muy elegante. Está buenísimo este él. Sí, sí, está bueno. ¿Te gusta él? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Y por qué no te gusta Abel? No, Abel no. ¿Y por qué Abel no? Porque no me gusta Abel. Abel parece como medio... Mira qué hombre más bello, señores. Mira, mira, qué hombre más elegante. Hoy él estuvo hoy, en hoy mismo. En hoy mismo estuvo nuestro querido ministro. Hoy está de cumpleaños. Si usted lo conoce, llámale, escríbale por Facebook, por Twitter o Instagram, y felicito que este programa hoy lo felicita. Así que lo queremos, ministro. Y Esther está enamorada de usted, ministro. Lo que pasa es... ¿Enamorada o te gusta? ¿Cómo es el asunto? Bueno, bueno, las dos cosas. ¿Eh? Las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas. Lo que pasa es... Este bruto es tan humo muy chivirica. No, pero es que Francisco Javier es un hombre así, como todo gallardo. ¿Ah, sí? Sí, como todo elegante. Hay que reconocerse. No, pero que... Además de... Abel no. De lindo. Abel no. Elegante. No, más te gusta a ti Abel. Inteligente. No, pero la gente se... Esther, el problema es que Esther me dice tú te enamoras de Abel. Y yo, ¿pero cómo yo puedo estar enamorada de Abel, Esther? Si Abel para mí es como una persona... Porque dice que es lindo y yo no le veo la belleza. Hermoso. Igual que Francisco. Lo que es inteligente. Francisco está buenísimo. ¿Eh? Francisco sí, 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 sí. Francisco sí. Ay, Dios mío, señores. Y más que está de cumpleaños. Está de cumpleaños hoy, así es. Yo, muchas felicidades. Que Dios derrame grandes bendiciones para usted y que cumpla mucho, mucho, muchos años. Para yo ver los presidentes de la República 2020-2024. Después del 24, porque en el 16 va Luis Abinader y en el 20 va mi líder Hipólito Mejía. Entonces, tú estás tirando la candidatura de Hipólito por aquí. Yo la tiré ya. Dile a Hipólito que mande un... Primo, mande un anuncio. Voy a tener que sacarle los cuertos de los bolsillos. Mi líder Hipólito Mejía, mi líder que amo y que quiero. Te está escuchando ya, que ya está lanzando la candidatura. Luis, ¿tú estás escuchando, Luis? En el 16 Luis Abinader y en el 20 Hipólito Mejía. Luis, una quinta columna que tú tienes en ese partido, Luis. No, pero yo lo voy a hacer presidente a él, Luis. Ahora. Estoy fajada para buscarle votos a Luis Abinader. Este país necesita un cambio, Claudio. Sí, pero que mande el anuncio porque tú quieres estar hablando aquí de un programa que él no paga. Pero independientemente de partidos políticos y todo eso, nosotras como comunicadoras tenemos que entender que ya este país necesita un cambio y que el año que viene hay que darle eso al país, a la sociedad. No puede seguir este país gobernando. Pero un cambio ¿a qué, Esther? Un cambio. ¿Un cambio cómo? ¿Un cambio de cara para hacer lo mismo? No, no va a ser lo mismo, Claudia. Tú verás. Tú vas a estar al lado mío. Esther, tú no vas a cerrar la puerta. Dios, si se cae una viga. Yo soy. Si se cae una viga. Yo soy amiga del amigo y te darás cuenta. Cuando yo aspiré a diputada la gente creía que yo iba a andar con policía. No, no, eso no es así. A mí los cargos no me suben. Además, yo soy una mujer muy agradecida y yo te agradezco, Claudio. Quiero decírtelo desde aquí. Te quiero. No quiero que nosotras nuestra amistad perdure para toda la vida. Aunque mis huesos sean blandos te recordaré, Claudio. Pero cuando te vayas a dar un paso, piénselo. No, yo lo voy a pensar. Piénselo. Y llévese de mi consejo. Sí, no, yo siempre me voy a llevar de su consejo. Llévese de mi consejo. De ahora para adelante yo me llevo por allá. Tira una hoja para atrás como te dijo. No, me dijo quién. Tu amigo. ¿Quién? Pero di quién. Di quién. Ay, Dios mío. Pero di quién. Quieren acabar conmigo. Néstor, no queremos acabar contigo. Tienes que pensar los próximos pasos que dé. Miren, los próximos pasos que yo vaya a dar independientemente de que pensarlos. pero a veces uno no lo hace con Mardana ni nada de eso. No, no, nosotros lo entendemos. Pero yo soy una mujer muy sincera y yo me caracterizo. Pero yo creo que no había necesidad de eso. Tú sabes que yo he pagado un precio por ser coherente y por ser íntegra por estar al lado de Hipólito Menas. Yo he pagado un precio por eso y he pagado un precio por ser PRDista y ahora PRMista desde niña. O sea, yo soy una mujer coherente, Claudia. Pero sí, quiero llamar a la reflexión en la República Dominicana a que la sociedad dominicana, los dominicanos, las dominicanas hagamos un alto en nuestras vidas. Eso es discurso, Estel. ¿Usted es un discurso o no? No. ¿Qué es eso? Lo estoy haciendo con la más íntegra sinceridad de mi corazón. Vamos a ser un alto. Vamos a pensar en nosotros. Vamos a dar amor. ¿Sabe por qué a mí me gusta el esposo que tiene Abel Martínez? Porque habla del amor. Porque habla del compromiso. Y eso solamente lo dicen los hombres grandes. Así es. Los hombres con ideales patrios, con ideales grandes, con ideales de nación, con ideales de país. Y yo hoy le quiero pedir al mundo, al país, a la República Dominicana, que nosotros los dominicanos debemos hacer un alto, sentarnos en nuestras casitas y analizar la situación por la cual estamos pasando. El deterioro de la familia, el deterioro de la sociedad, el deterioro de la juventud. Tenemos que hacer un alto, señores. Nosotros tenemos que pensar que esta es nuestra tierra, que este es nuestro mundo, que este es nuestro país. No podemos permitir que lo destruyan. No podemos permitir que el esfuerzo de Duarte, Sánchez, y Mella, hermanas Mirabal, Luperón, señores, hoy lo tiremos por el suelo. Orlando Mazara, un joven que murió en San José de Ocoa, en las lomas de San José de Ocoa, luchando por las reivindicaciones sociales y por los derechos de la propiedad, por el derecho de la juventud, por el derecho de los hombres y mujeres, que de una manera u otra hemos forjado esta patria y que cada día más debemos de llevarla de la mano y que luchemos juntos por un solo objetivo, el fortalecimiento democrático social de la República Dominicana. Y hoy yo le quiero pedir eso a las iglesias, a los clubes, a los hombres y mujeres que todavía entienden que la República Dominicana nada ni nadie nos va a quitar el orgullo de ser dominicanos, pero sobre todo una patria de Duarte, Sánchez y Mella y que amamos al Señor. Este es un país cristiano, este es un país donde todos los días hay una persona, señores, ahora mismo no sabe cuántas personas hay en el país orando por nuestro país. Y creo que aquí hay mujeres que piensan en la familia, que aquí hay mujeres que piensan en los hijos, que aquí hay mujeres que piensan en la juventud y que aquí hay hombres también de mucho valor y nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia podemos dejar que esto perezca. Vamos a luchar como hombres y mujeres con una sola mano, abrazados, unidos para recatar a nuestro país en el lodo en que se encuentra. no podemos permitir que un grupo siga enlodando nuestro país, que un grupo siga tomando decisiones por el futuro de los jóvenes y mujeres y hombres de este país. Y hoy, dominicanos y dominicanas, a ti, a ustedes, que veo que solamente están pensando en su pedacito, los empresarios, bien, gracias, los clubes, bien, gracias, las iglesias, bien, gracias, aquí parece ser que nos falta de que Dios nos dé una palmadita para que entonces podamos tener conciencia de lo que estamos viviendo, de lo que está pasando en la República Dominicana. Es que si ustedes leen los periódicos, señores, y ustedes se dan cuenta de todo lo que ha venido aconteciendo en la República Dominicana, es vergonzoso, es bochornoso y lo único que nos da es mucha tristeza de que todos los días cuando amanece aparece algo diferente, la justicia vendida, la inseguridad ciudadana cada día nos acaba y eso no es de ayer, eso no es de hace un mes, eso no es de hace tres meses, porque hace un año nosotros estuvimos montados en un camión frente a la Suprema Corte de Justicia pidiendo la destitución de los jueces y hoy yo le pido a este país que así como se empoderaron para que cierren la hoy soy, se empoderen para que le bajen el suerdo al viso, pero también para que haya un cambio en la justicia dominicana, para que por fin la vergüenza resplandezca cada día más y se nos quite esa vergüenza que ya tenemos internacionalmente. Se van los pilotos, suertan a todos, no importando quiénes sean, solamente porque lleva debajo del brazo un maletín lleno de dinero. pero aquellos infelices que se roban una chinola, que se roban un pan, que se roban unos zapatos, allí están en la victoria. Pero aquellos que usaron el uniforme de hogares crea para conseguir un pan para comer darle a sus hijos, se murieron en la cárcel de Higüey. Eso, a eso hay que aplicarle la justicia, porque esos son los hijos de Machepa, esos son los hijos del pollero, esos no tienen derecho a tener una justicia digna, los que tienen derecho a tener una justicia digna son los sicarios, son los narcotraficantes, porque esos tienen dinero. Y a mí como abogada tengo vergüenza ajena, tengo vergüenza de esa jueza tan joven, sin dignidad, sin respeto, sin decoro para la República Dominicana. Aquí habemos hombres y mujeres que nos la hemos juzgado y que hemos luchado y que hemos pasado de todo para tener un nombre digno en la República Dominicana ni venimos de abajo pobre y no nos hemos vendido y no hemos hecho cosas mal hechas y usted es una vergüenza para la justicia y para la juventud y para la juventud de este país y yo le exhorto a usted que tiene que decir todo usted tiene que hablar usted tiene que decir todo así es porque porque ya está bueno y así como se han empoderado a hacer cadena humana para que cierren la UISOI vamos a empoderarnos también para que se cambie la justicia dominicana para que se limpie para que se haga una profilacia en la República Dominicana este país no puede seguir así Claudia así es no podemos seguir en esta situación señores porque hacia donde va la República Dominicana es para nosotros una pena yo como profesional de la administración de empresas que planifico lo que es el futuro donde yo me quiero ver en el futuro donde va la República Dominicana con una justicia totalmente corrupta los políticos corruptos el erario público robado totalmente y nadie dice nada porque el pueblo tampoco dice nada este pueblo está adormecido totalmente aquí cada quien está pensando en su pedacito yo exactamente entonces yo que quisiera dar hasta señores con este tema del regidor de Pedro Gran yo he puesto hasta mi vida en peligro y la gente tú sabes lo que hace la gente me llaman amigos míos para decirme pues bájale un poco ese tipo un sicario pero y como yo puedo permitir que este señor agarre y mate jóvenes por puntos de droga por negocios ilícitos en mis propias narices y nadie dice nada me llaman para decirme que mejor que baje el discurso que baje el discurso ay tú tienes que esto tú tienes que hacer esto oye yo estoy dispuesta a esto pero que pasa tenemos un pueblo detrás un grupo de gente que tiene miedo y por eso es que los políticos por eso es que la justicia así mismo por eso todo lo que está pasando en este país porque tenemos un pueblo adormecido que no le importa esa vaina no le importa al pueblo dominicano yo enfrenté a esos tigres desde el 2006 Esther cuando yo fui candidata a alcaldesa por el municipio de Pedro Abram por el toro que por de ahí es que a mí me dicen la tora nos mataron dos jóvenes uno del PLD y uno del reformista si algún lío usted sabe lo que hicieron ese tipo Ney lo que hizo Ney allá mi papá nosotros vivimos al frente donde estaba la junta central electoral y trajo una banda de tigres y de alma de fuego Esther y la metió al patio de mi casa y él pensaba como que eso era público yo como tengo mis conexiones dentro de materia de investigación yo ya me expliqué lo que estaba pasando señores era un convoy para meterse Esther a robar la urna del municipio de Pedro Abram no aspiraba nada todavía era el mello su socio era candidato a regidor Esther y nos mataron dos jóvenes allá en el municipio del patio de mi casa nacido y criado conmigo nacido y criado conmigo y Ney sabe muy bien que esto no es personal con él pero él sabe muy bien los negocios que él está metido y como esta jueza que es una indolente esa pobre familia pidiendo justicia que está sinvergüenza por dinero porque ya si cogió el dinero Esther la teoría que ella recibió orden se cae la teoría ella pudo recibir orden claro que sí pero mira la carita Claudia pero mira la carita Claudia cogió su cuarto es que ella de que fulano me dio orden y de que fulanito usted hace las cosas porque usted quiere usted así mismo es ofendiendo ofendiendo el escudo ofendiendo oye oye con el escudo detrás es una ofensa a nuestro sinopatrio mancillando el futuro de las mujeres en este país esa muchacha si yo fuera ella si yo fuera ella no dijera que nadie me mandó y si yo fuera ella no hablará de eso porque porque no es verdad que yo me impuesto mándame quien me mande si yo no quiero hacer las cosas yo no las hago así es yo no creo en la teoría que dicen que no fulano se juntó con un cuero eso es mentira yo no creo en la teoría que fulano se juntó con un ladrón y robó porque eso es mentira usted lo hace porque usted quiere porque ella decidió y porque también ella también favores para ella para ella llegar ahí ella recibió un favor porque siendo tan joven y no estoy acusando de que la juventud no pueda llegar siendo tan joven ella llega yo creo que de algunos 27 años que ella tiene ella es jovencita demasiado joven para estar ahí favores no importa vamos a poner la historia que la tenemos en queue de lo que pasó al principio con Erickson de los Santos Solís y porque Erickson de los Santos Solís no está preso por la gente de Juan Ubiere fue por un por un teniente que mató en los Alcarrizos de un punto de droga que yo investigué señores que yo investigué y que yo lo llevé a la Junta Central Electoral le he presentado por aquí los documentos muchachos pasenme la cartera para yo sacar los documentos que tengo que sacarlos porque yo no le hablé mentira a mi municipio y nadie a mí me hizo caso este tipo amenazó entre por eso que tengo que mencionar a Junior Santos a Paquito que tiene siete fichas y el PRD lo inscribió como regidor y planificaron la finca de Junior Santos matarme había 20 personas en esa reunión y todos salieron despavoridos a llamarnos que me cuidara porque se estaba se estaba poniendo precio a mi cabeza y todo el mundo lo sabía esto señores la Junta Central Electoral yo lo llevé todo lo llevé por eso que hoy lo que aquí está pasando esto está inducido y ha sido planificado para llevar a este país al desastre a la injusticia señora la injusticia que no puede ser seguir este país en esto y yo lo he enfrentado pero que pasa yo he sido una voz en el desierto usted sabe que cuando Ney es el que lo libera que esta marvada muchacha libera a ese regidor usted sabe que yo hice usted sabe que yo hice señores usted sabe que yo hice yo tuve que apelar a Dios Eter yo tuve que hincarme yo estaba en Santiago porque nosotros teníamos información que se iba a regar 20 millones de pesos y que yo tuve que hacer apelar a la justicia divina porque en esto está en juego mi familia está en juego mis hijos está en juego mi familia que vive en Pedro Brown mis hermanas que tengo 6 hermanos que viven allá en juego está todo esto y nadie a mí me hizo caso nadie me escuchó lo que decían a fulano resuelve porque lo cogieron su cuarto pero yo tu sabes que yo soy una mujer de fe yo fui a yo estaba en mi casa allá en Santiago en Cerro Alto y fui a dejé a Jorge acostado ahí en la cama y a la oscura cuando esto yo solamente atendí tu sabes que a hincarme a pedirle justicia a Dios Eter y es porque me mató una familia no me mató como 10 jóvenes de mi municipio y que yo tuve que hacer hincarme y poner mi fe en Dios porque cuando la justicia de la tierra falla definitivamente por eso yo tengo que agarrarme en Dios y hoy mira lo que ha pasado y Dios me ha demostrado que ha estado conmigo todos los días de mi vida porque esto hay que hacer justicia señor a esta familia hay que hacerle justicia que le mató sus 5 familias allá a Cocote que lo mató hay que hacerle justicia a todos esos jóvenes que él mató allá señores que yo le he mencionado por aquí preséntame la foto de Naruto que lo mató también y lo tiró detrás de la funeraria en Pedro Brán lo mató también y así esta muchacha carajo ese muchacho lo mató Eter porque estaban ya ya había él había cogido mucha fuerza y Ney no quería que él agarrara y le quitara el control del narcotráfico en Pedro Brán y yo he asumido esto sola a mí no me importa porque yo sé que mucha gente tiene miedo pero Dios da respuesta y es un ejemplo de que Dios existe de que Dios sí existe yo no he pedido seguridad yo no he pedido nada porque yo estoy confiada en Dios y yo no me devuelvo y por eso yo hice esta investigación que tengo aquí la hice yo de ese teniente y para que usted sepa cómo es Dios a él esta jueza lo libera pero está aquí por esta ficha que yo investigué señores que yo investigué vamos muchachos a trabajar con esto que yo investigué señores donde agárame Esther yo investigué esto donde dice que Zenón de León Montero fue matado por el señor Erickson de los Santos Solís y la policía agarró y escondió la ficha Esther donde Cristian Encarnación que se incomoda como el diablo conmigo cada vez que yo lo menciono pagó para que la policía no lo metiera preso pero mira no se ok ahí pagó para que la policía no lo metiera preso Esther entonces Cristian se pone como el diablo conmigo cuando yo digo la verdad de todo esto entonces vamos a ya me lo frisaron muchachos pudieron frisarlo entonces esta es la realidad esta es una mentira le pedí a la policía nacional señores que me diera la ficha y todavía la estoy pidiendo todavía la estoy esperando que me diga que me diga si esto porque lo escondió porque él estaba con Guzmán Fermín haciéndole trabajo en la policía nacional mandé a la mandé a la CONACER señores mandé a la junta mandé a todos los sitios Esther y nadie me escuchó pudimos evitarnos todas estas muertes pero la pero la política barata y rastrera de muchos políticos dominicanos nos está llevando a nosotros al país que tenemos definitivamente este país no tiene esperanza no tiene esperanza con Luis Abinader no tiene esperanza con Danilo no tiene esperanza con Guillermo Moreno con todo lo que se han lanzado porque vienen a lo mismo Esther vienen a lo mismo y yo me siento de verdad desesperanzada porque señores si no hay justicia aquí quien no va a hacer justicia a nosotros no hay justicia Claudia porque mira estamos mirando que esa jueza no solamente en este caso acuérdate que también ordenó dar los 20 millones de Arturo del Tiempo pero que también estuvo involucrada con el tema del Banco Peravia acuérdate Claudia exactamente esto fue por la jueza yo no sé quien es que ella tiene detrás bueno pero nosotros vamos a decir a quien ella tiene detrás no te preocupes aquí yo me inscribí en el PRD por una candidatura y todo este lío ha sido el mismo lío que tiene Danilo por candidatura que nadie se va a quedar así y yo dije yo prometí por la burla que me hizo Miguel Vargas Maldonado que yo no me iba a quedar así y no me he quedado así porque he llevado esto hasta las últimas consecuencias y ya tengo una respuesta es aquel como aquel juez injusto que una mujer pedía justicia justicia y llegó el momento que el juez se jaltó y le hizo justicia pues ha llegado el momento pueblo dominicano de que en Pedro Brand todos esos muertos el cementerio personal que tienen ahí hoy señores se han destapado y se haga justicia por todos esos muertos creíte en él que con todos los cuartos que tú regaste con todo lo que tú has hecho esto se iba a quedar así tú me puedes mandar a matar ahora mismo pero me voy con mi deber cumplido no me devuelvo de este compromiso que yo tengo con mi municipio de decirle al municipio el error que habían sometido porque Ramón Paco Al Gómez es socio de todas estas cosas que están pasando y se lo dije a Miguel Vargas Maldonado se lo entregué como 10 veces a Miguel Miguel me pidió señores tengo una foto ahí con Miguel Vargas Maldonado que él me dijo yo quiero que usted pase la página pero Miguel y como tú quieres que yo pase la página contigo si tú metiste a mi municipio en este maldito problema por coger Chele la querida Peggy Cabral de Peña Gómez cogiendo dinero sucio de sangre Esther y como te quiere Miguel Vargas que yo Miguel pase la página no puedo pasarla hasta que yo no vea esto que se haya cumplido y es vuelvo y te repito pero mira Claudia pero mira Claudia tú dices que no hay esperanza ni con Danilo ni con ninguno de los candidatos pero Luis Abinader no está aprobado y yo entiendo que de todos los malos que hay el mejor que hay en este momento es Luis Abinader vamos a aprobarlo vamos a empoderarnos y vamos a cambiar lo que hay porque lo que hay ya está aprobado es que no Claudia pero es que no hay forma mira oye Luis Abinader no tiene palabra cuando se arma el lío en Pedro Obran por la candidatura de Pedro Obran Luis Abinader me llama y me dice yo quiero que tú vayas candidata por mi partido yo estoy en la junta central electoral inscrita por el partido de Luis como alcaldesa como alcaldesa de Pedro Obran y Luis no me dio la cara entonces quiere decir que al que Luis le diga una cosa ahora no lo va a ver más nunca porque él no tiene palabra entonces ¿qué pasa? yo en todo esto porque yo hablo de todos los políticos porque he tenido mi encuentro cercano con ellos de que son unos falsantes definitivamente son unos falsantes pueblo dominicano no hay esperanza pero yo sé que la única esperanza que yo tengo y Dios me lo ha demostrado señores me inqué en el baño a oscura y le dije mira señor yo no quiero que tú hagas que lo mate nada de eso pero tú tienes que hacer justicia eso no se puede quedar así y mira lo que Dios ha hecho hoy esta joven ha tenido que decir quién le dio los cuartos por eso es que Cristian Encarnación diputado el honorable diputado Cristian Encarnación de Pedro Obran que tengo la foto ahí me dice a mí Esther que quien paga al cinqueño que es al señor Quevedo es Feli Bautista Esther y buscó a Ney para que Ney hiciera eso para desestabilizar el gobierno de Danilo y yo y todo coincide tú sabes por qué coincide porque ponme ahí quién fue el abogado que le pusieron a Ney para que lo sacaran póngame la foto muchacho donde está Feli Bautista con su abogado míralo ahí este el señor vamos a decirlo tenemos ahí ese señor que está ahí fue mandado míralo ahí donde está con Feli Bautista fue mandado Esther de la oficina del señor Jiménez de los mismos abogados que son de Feli Bautista del PLD fue mandado míralo ahí donde está síganme corriendo la foto por eso es que el PLD hay que sacarlo del poder porque esa es una corporación que hay ahí síganme corriendo la foto óyeme bien país ustedes están escuchando a Claudia ustedes están escuchando a Claudia bueno pero no es Danilo es el partido de la liberación dominicana es el partido de la liberación dominicana él no es del gobierno él no es del gobierno de Danilo síganme cruzando la otra foto óyeme Claudia han desfarcado el estado y tú crees que no hay esperanza sí hay esperanza bueno Esther yo de verdad debemos unirnos todos para que el año que viene hay un cambio y ese cambio aunque tú no lo creas Claudia va a ser Luis Abinader entonces señores cuando Crita está como el diablo conmigo porque yo tengo si estoy metiendo a Feli Bautista en este maldito lío yo tengo que decir quien me lo dijo y Cristian es de ese mismo grupo de Ney y tú no hablas mentiras y tú no hablas mentiras no es que yo no hablo mentiras es que yo mejor es muerta mi amor el día que yo le levante una calumnia a una gente yo lo sé porque lo único que yo tengo señores usted sabe que lo único que yo tengo es mi palabra y si la pierdo lo perdí todo y todo el que me conoce a mí sabe que yo no soy una farsante y el tiempo me ha dado la razón mis amigos me llaman baja el discurso busca seguridad no sé alguien que si yo qué oye que si él quiere que le dé para adelante a mí no me importa porque yo sé que un día tengo que morirme lo único que yo quiero pedirle a Dios que Dios no se arrepienta de haberme mandado a mí a la tierra como está arrepentido con muchos seres humanos aquí en el mundo porque se han desviado totalmente yo quiero que el día que Dios me presente delante de Dios ahí mismo puedo salir y matarme pero cuando yo me presente delante de Dios decirle lo que tú me entregaste eso hice allá en la tierra no sé no soy la mejor no soy la que sigo pero tú el que me conoce a mí sabe muy bien que yo soy una persona honesta y seria y no apoyo cosas extrañas yo creo Claudia y mi ex esposo el mayor general Jorge García ha demostrado que un hombre serio y honesto y le hemos a nuestros hijos le hemos aplicado lo mismo que muchísimos hijos mi hijo me dice por ahí andan los hijos de los generales en carros de lujo Esther y mira a nosotros yo le dije no te lleve de eso que tu papá puede andar y yo puedo andar por todos los lados y nadie nos va a señalar de que somos ladrones y que hemos mancillado y que hemos maltratado gente que es lo más importante Claudia la seriedad la seriedad de los seres humanos porque los guardias de mi casa comen lo mismo que nosotros comemos y son nuestra familia los que cuidan mis hijos y yo estoy dispuesta a darlo todo por mi país pero definitivamente con este pueblo ignorante que no le importa nada que se puede hacer que siga el entierro entonces yo soy del sistema y lamentablemente yo tengo que vivir del sistema porque no hay gente que se quieran arriesgar nadie quiere arriesgar nada nadie señores nadie quiere arriesgar nada lo quieren todo fácil no ha sido fácil para mi he perdido mi familia en esto prácticamente el problema con mis hijos por un sueño que yo tengo de ver a mi país liberado totalmente de hacer política una nueva forma de hacer política pero este es un pueblo que no lo entiende y mientras este pueblo no lo entienda seguirá pasando lo que está pasando con esta jueza lo que está haciendo Ney porque oye de allá de mi municipio mira te van a matar nadie se monte en ese juego y yo dile fui allá al punto de droga y yo ven que yo estoy aquí ven mátame igualito como fui ante ti Ramón Paco Al Gómez fui a su casa Esther porque agarró me compró la seguridad me hicieron de todo Esther de todo me hicieron a mi me compran la seguridad me llamaban a medianoche yo le dije ven coño que yo estoy preparada aquí ven para que tu veas lo que es una mujer ven y no estoy con nadie aquí no se aparecieron porque yo estoy dispuesta a darlo todo por mi país y por lo que es justo y lo que es la verdad definitivamente yo Esther de verdad te lo digo pero mira no doy para atrás mira Claudia te voy a decir algo a ti que la situación de nuestro país la situación de la República Dominicana en este momento no es la mejor la República Dominicana he dicho varias ocasiones que está caminando de cabeza un país bajo el esquema que está montado no puede continuar un país donde la justicia está vendida un país donde las instituciones del Estado señores están usadas solamente para llenarse los bolsillos un grupito y tu ves que si nosotros analizamos las instituciones del Estado como están la UISOI educación aquí anda todo señores caminando de cabeza parecería ser que el Partido de la Liberación Dominicana cuando comenzó a pedir en las calles desde ahí aprendió y dijo bueno todos estos trabajos y toda esta hambre que estamos pasando cuando lleguemos al poder nos las vamos a cobrar todas parece ser que llegaron con tanta hambre y tanta sed al poder señores que en este momento no se puede vivir en la República Dominicana bajo el esquema que está montado el sistema en este momento no puede ser posible que un país continúe bajo este esquema donde no hay garantía en la justicia donde usted no sabe a donde acudir donde usted no tiene seguridad ciudadana porque usted dice bueno voy a salir a la calle pero la policía te atraca pero como es que vamos a vivir señores entonces la justicia vendida porque esta jueza no solamente está involucrada en este tema esta jueza también está involucrada en los 20 millones de Arturo del Tiempo pero también está involucrada en el tema de Baní del Banco Peravia señores de esos infelices que con esperanzado pusieron ese dinero a plazo fijo para vivir de eso porque yo quiero recordarle a ustedes que lamentablemente el Estado según la Constitución dice que es un Estado garantista es un Estado garantista pero solamente está en la Constitución de la República donde dice que el Estado tiene que garantizarte salud educación vivienda un techo seguro todo eso dice la Constitución pero ningún presidente hasta ahora ha luchado para que eso se logre y entonces bajo ese esquema que nosotros tenemos obligatoriamente que hacer que tenemos que hacer los ahorritos llevarlo a un banco para hacernos un suerdo para cuando tenemos 60 años 65 años que la seguridad social no nos da nada que los seguros nos sacan del seguro porque hasta eso los seguros privados en la República Dominicana lo único que han hecho es hacerse de dinero en deprimento sufrimento de la salud y del pueblo de la República Dominicana y entonces como es que vamos a vivir si nosotros nuestro dinero que vamos a un banco lo depositamos que entendemos que tenemos esa garantía para vivir para comer y esos pobres ahorrantes como vi yo un señor dando grito en Baní que dijo ay yo que puse mi dinerito y vine a sacarlo hoy para hacer la compra del mes de la comida oígame jueza hermana usted no merece muchas cosas quítense ese escudo del lado pongan otra foto señores en la televisión que esa que esa jueza no lleve el escudo de la República Dominicana porque eso es un abuso así es eso da vergüenza que esa jueza lleve el escudo en su espalda eso da vergüenza así es señora nos vamos a una pausa y en breve regresamos vamos a coger llamada porque la gente me está escribiendo me están hablando vamos a abrir los teléfonos así es nos vamos a una pausa en breve regresamos objetivos directos precisos Teleradio América si señores estamos aquí de nuevo la gente que nos está escribiéndome por favor para que pongan los teléfonos gracias comandante de verdad me están escribiendo por aquí de corazón se lo agradezco gracias Joaquín también que me está escribiendo de verdad se lo agradezco de todo corazón la gente me está llamando por los teléfonos por todos lados la gente nos está llamando buenos días aló dime si te devuelvo ahora si muy buenos días dígame quien me habla y de donde me hablan Manuel Valenzuela de los jardines del norte muy buena Manuel Valenzuela cuéntenos Manuel cuéntenos yo mira yo soy una persona que tengo 78 años yo fui yo soy un ex constitucionalista yo que con 23 años me fui a coger un fusil al puente pensando en que yo era mi deber como dominicano para restablecer la constitución que fue destruida en esos en esos tiempos y ahora yo veo lo que está pasando en este país oye y me se sale la lágrima cada vez que yo veo las actuaciones de de cómo está manejándose este país oye me da yo quisiera a veces me digo coño debo morirme para no para no seguir viendo donde estamos que es lo que le está pasando a los dominicanos que es lo que los dominicanos a donde que los dominicanos quieren llevar a este país o permitir que lo lleven aquí hace 20 años atrás que no se conocía sicarios que no se conocía toda esa palabra y hoy de lo que se habla de esos jueces que se venden sicarios que se roban el dinero del estado que no le pasa nada y que es lo que quieren hacer con este país oiga tenemos tenemos que hacer casi bien de lo mismo que hicimos en el 65 porque ya ya mire ya ya esto no aguanta más esto pico tenemos que empoderarnos señores es empoderarnos muchas gracias gracias caballeros señores antes de recibir la otra llamada me están pidiendo por aquí la gente de los DUME que están mirando el programa saludos a todos los colmados DUME y a todos los muchachos que están ahora mismo en un toque de queda así es y en San José de Ocoa también me están escribiendo señores a todos los ocoeños y ocoeñas que pronto nosotros Claudia y yo haremos un programa en vivo en San José de Ocoa que lo están pidiendo aquí que me dicen que Claudia que vayamos a Ocoa y yo quiero mandarle un saludo especial a las mujeres ocoeñas a la juventud ocoeña y darle las gracias por ese apoyo que me han dado así es y le quiero decir a los ocoeños que jamás lo voy a defraudar señores muy buenas tías ¿quién me habla y de dónde? Cuéntanos Israel Gracias Gracias Amén Gracias Gracias mi amor de verdad le agradezco todo corazón buenas me gustaría ver sí pero vamos a coger teléfono vamos a dejarlo para mañana buenas Amén gracias Buenas Sí buenas Buenas Con Claudia y Estela y Yelty ¿Ella le habla? ¿Con quién no habla? Por favor ¿Cómo están ustedes querida dama? Bien Claudia Dime Y Estela yo aquí llorando con los ojos no sé que no encuentro donde ponerlo en la lágrima con Josh Bell cuando yo te vi llorando a ti yo me dejame en lágrimas porque yo veo el trabajo que tú estás haciendo a favor de la ciudadanía de la sociedad y tanta gente y viendo tanta gente cruel gente que que están tirando su país a la derriba gente que que están que están creando cosas para su propia perjudicación yo creo que este país tiene que cambiar por favor tiene que cambiar tiene que cambiar así mismo es no entiendo yo no entiendo que lo que está pasando así es así es mi amigo pero tranquilo nosotros tenemos que seguir adelante porque yo he podido seguir adelante con este problema y Dios como quiera nos ha dado la oportunidad de estar aquí buenas buenas buenos días buen día buenos días quien me habla y de donde Ana Méndez del Café de Herrera muy buena cuéntenos ese par de mujeres esas par de hijas de Dios valientes y sigan para adelante el Señor el Señor no las desampara gracias gracias que palabra más bonita verdad y quiero que Claudia por favor me que haya un llamado al Tribunal Superior Electoral que por favor los expedientes que están ahí nosotros esperando yo queriendo sacar mi alta nacimiento que por favor que lo firmen que desde el año pasado estoy luchando con eso y no lo hacen así es como no tengo dinero para yo ofrecerle o comprar a alguien que lo tienen ahí estancado por favor así es aquí para resolver los problemas lo que hay que es tener un maletín lleno de dinero buenos días se resuelve todo buenos días buenos días no hay otra llamada bueno pues déjenme decirle que aquí en nuestro país lamentablemente lo único que el ciudadano tiene que tener es un maletín lleno de dinero ya usted no tiene que aprenderse la ley ya muy buenas señores muy buenas hola si quien nos habla y de donde buenas bajen el televisor por favor estoy bajando miren estoy conmovido con la con la comentario de Claudia que bueno que tenemos personas así porque así todo pasa y el pobre no tiene justicia mientras tengamos gente así uno tiene un poquito de ánimo así es gracias gracias que Dios la bendiga amén muchas gracias buenas 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 de donde nos habla y quien nos habla buenos días cae billete como estas muy bien le habla jose ramírez dígame primo oye voy a felicitar a ustedes dos en primer lugar pero le voy a hacer una observación a Claudia Claudia nunca te de por vencida tú eres una mujer valiente coherente siempre hay una luz en el camino no te deje vencer por nada en el mundo pero nunca te cierres tú eres una valiente ha batallado mucho y coge a alguien para cambiar esto solto que tome a Luis Abinadel y le de confianza a Luis Abinadel bueno pero que Luis Abinadel cuando yo lo necesité Luis Abinadel me dio la espalda a mí cuando se armó el problema en Pedro Obran Luis Abinadel se sentó conmigo en la oficina que él tiene la 27 de febrero querido y me dijo te voy a apoyar para que tú seas alcaldesa en Pedro Obran aquí están los números y Luis Abinadel lo estoy esperando todavía por eso es que yo no creo en estos políticos buenas 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 estamos llevados de vicepresidenta buen día buenos días de donde no hablan por favor va en el televisor buena si Jaina cuéntenos yo lo que quisiera es verdaderamente que este pueblo cambie despierte que en esta navidad tome un momento para reflexionar si verdaderamente este país se merece que 35 personas del comité político son los que deben de seguir por este país y tomar decisiones debemos de cambiar esto si no cambiamos esta posición que nos está gobernando seguimos consiguiéndolo como venimos consiguiendo así mismo otra llamada buenas 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 buenos días buenos días señora Claudia buenos días a la señora Estela quiero felicitar a Claudia de verdad que una mujer valiente y tenía mucho que no veía una mujer con un temple de esa manera pero yo me solidarizo con los familiares de la víctima de Pedro pero yo le voy a decir algo si el presidente de la suprema corte de justicia se quiere limpiar y quitarse ese 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 cubo de excremento que le han echado él debe anular esa sentencia e iniciar un juicio de nuevo contra ese asesino contra ese criminal él puede anular el pleno de la suprema puede anular esa sentencia y ese señor debe de volver a prisión para que pague por los crímenes cometidos contra esos jóvenes de allá de la comunidad de Pedro Obram un beso mi amor y sigue hacia adelante y cuenta con el apoyo del pueblo dominicano que tú el que tiene conciencia y el que te está mirando está a tu lado y está solidarizada contigo muchas gracias señores pero es que hay que ser una profilacia en la justicia oiga este es el pueblo Esther Esther ¿qué decía Balaguer? que él conocía la mentalidad del dominicano y por eso lo utilizaba ¿ustedes saben por qué esos 35 no están gobernando? porque a este pueblo no le importa ni le interesa si nosotros nos unimos todos dicen que si lo de arriba si lo de abajo no movemos lo de arriba se cae lo que pasa que mucha gente en este país por el miedo y porque no quiere Esther oye no quiere poner un poquito de su parte no le importa y por eso estos políticos han hecho lo que le ha dado su gana y decía que el dominicano pensaba con la barriga y por eso desde que llegan las elecciones lo compran con una fundita así mismo es no le importa señores el tiempo se terminó mi querida Claudia que el señor todopoderoso les bendiga y esperamos que este país deje de pensar con la barriga así mismo es muchas gracias a todos y a todas muy agradecido por su apoyo de verdad de todo corazón que Dios lo bendiga y lo cuide a todos y a todas objetivos directos precisos Teleradio América líder en comentarios